Este trabajo se titula Efecto de Aceites Esenciales sobre el Banco de Semillas de Arbences en el municipio de Cusagasugá, Cundinamarca. Bueno, a manera de introducción, decimos que el aumento de la aplicación de herbicidas de síntesis química nos cubre más o menos un 25% de los costos de producción en los cultivos comerciales, que están, pues este 25% se destinan específicamente al manejo de estas arbences. Entonces, ¿qué pasa? Los efectos de, estos efectos que nos causan la sobredosis o el manejo indiscriminado de estos químicos, pues hace que hayan problemas tanto para la salud del agricultor como del consumidor final. Además, a eso le sumamos las posibles contaminaciones a fuentes de agua y de suelos que se pueden ocasionar por el uso indiscriminado de estos químicos. Entonces, también en la actualidad está la necesidad de incrementar la cantidad de alimentos para, pero de forma sustentable, ¿no? Entonces nosotros proponemos esta alternativa de los aceites esenciales como una posible solución para el manejo de las malezas. Bueno, nosotros trabajamos dos aceites esenciales. Uno de ellos es Baccharis tenervis y Lipia alba. Aquí podemos ver los principales componentes de estos dos géneros, como en Baccharis son las aponinas, terpenos, taninos. Y para Lipia alba o el género Lipia están los monoterpenos oxidados como la carbona y sesquiterpenos. Bueno, el porqué de este trabajo. Los agroquímicos pues nos ayudan a producir grandes cantidades de alimentos, pero pues con el tiempo estos nos ayudan a degradar ciertos recursos que pues son no renovables. Y de hecho pues también la salud de quienes los aplican o consumen los alimentos con afectación de estos agroquímicos. A futuro los plaguicidas no tendrán el mismo efecto ya que todas las plagas, arbences o enfermedades tienden a generar modos de resistencia. Y pues en muchas ocasiones los agroquímicos no tienen esa selectividad para controlar también organismos benéticos. Los aceites esenciales son considerados como una solución debido a que poseen un metabolito, más de un metabolito secundario. En investigaciones y pues en el grupo de investigación de aquí de la universidad, muchos hemos hecho nuestros trabajos de grado pensando precisamente no solamente en las arbences, sino en control de manejo de antragnosis y con efecto repelente para casos como el cogollero del maíz. Los objetivos de este trabajo, pues aquí son, nuestro trabajo se fundamentó en tres partes. Fue pre-emergen, en banco de semillas, pos-emergente y en sobre-semillas. Pero por efectos de tiempo solamente vamos a exponer la parte de banco de semillas. Entonces, como objetivo general, observar el efecto de los aceites esenciales de Lipia Alba, Bacaristrinervis sobre el banco de semillas de arbences en el municipio de Fusaga, Sudá, Cundinamarca. Como específico, determinar el aceite esencial y la concentración que tiene el mayor porcentaje de control de arbences, magnoliófitas, liliáceas y ciperáceas. Bueno, dentro de la metodología, pues tenemos que la toma de datos se realizaron a los 7 y a los 14 días después de la aplicación. Contamos con una textura de suelo en las bandejas que era franca, con un diseño completamente al azar y utilizamos el programa estadístico CropStat. Para la preparación de las mezclas, pues utilizamos lo que fue Twin 80, preparación de todos los materiales, los cálculos de preparación de las mezclas. Estos aceites requirieron de un emulsificante, que en este caso, como les digo, fue Twin 80. Y pues la mezcla, como la podemos ver aquí, en comparación con agua, pues esa es la mezcla final para la solución, para diluirla ya con agua a las bandejas. Nosotros tuvimos, para determinar el banco de semillas del lote de la granja de la universidad, utilizamos la metodología descrita por Cuevas en 1998, que consistía en hacer un hueco de dimensiones de 12.5 por 12.5 de ancho y 20 centímetros de profundidad. Entonces, mediamos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. Y por medio de esa metodología, pues que hallamos el banco de semillas. Bueno, para crear o hacer el establecimiento de nuestros tratamientos, pues el suelo fue recolectado, pues de, como les digo, un lote de la universidad, de la granja de la universidad. Aplicamos nueve tratamientos. Para la aplicación de estos tratamientos en bandejas, utilizamos un aerógrafo, que es lo más próximo a la simulación de una fumigación a nivel comercial. Y, pues, importante, el riego permanente de las bandejas. Entonces, una cosa más, para la toma de datos siempre lo tuvimos en cuenta, tanto hoja ancha, hoja angosta y ciperáceas, para poder hallar más específicamente el control que ejercían los aceites esenciales sobre cada una de estas clases de manejas. Entonces, en esta tabla podemos ver los diferentes tratamientos que aplicamos. Entonces, tuvimos el testigo absoluto, que fue aplicación de agua destilada, blanco twin, para descartar posibles alteraciones de que tuviera este producto, con la mezcla de los aceites y el blanco comercial. Para este caso, utilizamos atracina en polvo mojable al 80%. Y, pues, los diferentes tratamientos de lipia alba y bacaristrinibus, cada uno en concentraciones de 100, 300 y 500 miligramos por litro. Bueno, en cuanto a los resultados, pues, podemos ver que predominan las magnoliópitas con una participación del 39%, seguidos por las liliópsidas y las ciperáceas con un 29%. Estos datos se recolectaron por medio de la metodología de cuevas. Entonces, el efecto de aceites esenciales sobre cada una de las especies, entonces lo evaluamos por medio de una tabla de la Asociación Latinoamericana de Malezas, que va de acuerdo, pues, a estos porcentajes. Entonces, dentro de las pruebas Tukey, que se realizaron, pues, nos arrojaron que, para el control de dicotiledonias, nos ayudó muchísimo más, fue bacaristrinibus de 100 miligramos, con un porcentaje de control del 59.87. Entonces, aquí se pueden evidenciar 5 o 6 grupos de diferentes estadísticamente. Este control, pues, se puede atribuir a los metabolitos secundarios presentes en el género bacaris, que, pues, en estudios realizados por Lorenzi y Matos en el 2002, encontraron que estas especies de bacaris contienen compuestos fenólicos, fenólicos, taninos, terpenos, alcaloides, que, pues, incluyen notablemente en la germinación de las semillas y el crecimiento inicial de las lácteas. El herbicida seleccionado, pues, a tracina, tuvo un control pobre. Esto posiblemente es a las condiciones, pues, que, al clima en que se presentan las malezas. Esta tracina es recomendada para malezas de clima cálido. Nosotros en la granja manejamos un clima más templado. Entonces, posiblemente, el rango del espectro de control de este herbicida, pues, no fue el ideal para estas malezas dicotiledóneas del clima de la granja. Para el caso de las lilióxidas, entonces, encontramos que el mejor control fue el comercial con 76.57%, seguido de bacaris trinervis de 500 miligramos con 59.83. Estos sí tuvieron diferencias estadísticas. Entonces, para el caso de bacaris trinervis de 500 miligramos y bacaris trinervis de 300 miligramos, dentro de la escala LAM, pues, nos arrojan un control regular de malezas. Estos datos, pues, nos concuerdan con los obtenidos por Sean y King en el 2004, donde ellos evaluaban extractos etanólicos de arroz, avena, cebada y trigo, que ellos encontraban que a mayor la concentración de compuestos fenólicos, había un menor crecimiento de plantas y la germinación de estas también disminuía. Los aceites esenciales de lipia alba no ejercieron un control sobre la germinación de las arbejas, atribuyéndose a la posible volatilización que sufren estos compuestos, ya que son monoterpenos oxigenados y que, pues, obviamente dependen de factores ambientales, como la temperatura, la humedad y la luminosidad, como lo anotan Duarte y Cárdenas en el 2007. Para el control de las hiperáceas, entonces encontramos que lipia alba de 500 miligramos por litro tuvo un porcentaje de 59.70 de control, seguido por el comercial. Estos se puede atribuir a que, pues, lipia alba contiene sesquipiarpenos. Estos, pues, actúan inhibiendo la germinación, ya que al ser un precursor del ácido abscísico, puede causar el antagonismo con las hiberalinas que están presentes en las semillas, según Salisbury y Rose en 1994. Como conclusiones, se mostraron, pues, diferencias en los porcentajes de control de malezas dicotiledonias, resaltando que los efectos inhibitorios sobre la germinación pueden ser debido a metabolitos secundarios, especialmente los sesquipiarpenos y penoles que actúan evitando la protección radicular. La aplicación de Bacaristrinervis en concentraciones de 100 miligramos y lipia alba de 500 miligramos presentaron un control regular en dicotiledonias en segunda escala LAM, lo que indica que para mejores resultados, para controlar dicotiledonas y monocotiledonas, se prefieren concentraciones bajas de Bacaristrinervis, mientras que, pues, de lipia alba se recomiendan dosis más altas. Los aceites esenciales pueden tener variaciones en sus quimiotipos. Cabe anotar que no podemos esperar que una planta, estas plantas lipia alba y Bacaristrinervis son silvestres, entonces puede variar. Si yo tengo una planta silvestre, en este caso Bacaristrinervis, aquí en los suelos de la granja no se van a mostrar o no se van a encontrar los mismos componentes o sus mismas cantidades que una planta de Bacaristrinervis cultivada en otra altitud, en otro tipo de suelo o en una zona de mayor precipitación. Todo depende, para la extracción de estos aceites, depende mucho de lo que es la etapa fenológica de la planta aromática desde la cual se va a extraer el aceite y factores como son suelo y el manejo agronómico que se le dé. Incluso hasta la fertilización es predominante a la hora de extraer los aceites esenciales. Como recomendación, implementar estudios para observar el espectro de control de los aceites y la fitotoxicidad con los posibles cultivos a los que se quieran aplicar. Tener en cuenta el pH del suelo y de la solución final de cada aceite. Aplicar los mismos tratamientos a diferentes texturas de suelo. ¿Por qué esta recomendación? En el caso de atracina nosotros hay tres diferentes dosis, para suelos pesados, medianos y livianos. Entonces esto es muy importante también, mirar los aceites, cómo se van a manifestar, qué efecto van a tener los aceites en una textura de suelo arcillosa o arenosa. Entonces es importante también tener en cuenta factores como es la textura del suelo. Llevar a campo los aceites y concentraciones que mejores resultados obtuvieron. Muchos errores a veces en la investigación es que se hacen, en investigación pueden arrojar muy buenos resultados, pero al llevarlos a escala comercial no son rentables. Entonces, o incluso no demuestran los resultados que inicialmente o en etapas iniciales de la investigación pudieron arrojar. Entonces, por eso es importante llevarlos a escalas más reales, llevarlos a campo. Esto es simplemente un sondeo inicial para examinar qué concentración y llegar a una aproximación de las concentraciones que se pueden manejar de los tratamientos que se realizan. Muchas gracias, ingeniera Viviana. Si hay alguna acotación o alguna pregunta, podemos hacerlo en este espacio. Gracias. Y gracias por tu presentación y más que una pregunta, es una recomendación. Estás hablando que las ausinas son antagonistas de las giberelinas y citas una bibliografía del año 1994. Actualmente estas teorías ya están un poco reevaluadas y pues es importante actualizarnos bibliográficamente porque hay un cross-talk de diferentes hormonas a nivel del desarrollo de semilla y a nivel del desarrollo vegetativo y reproductivo. Entonces, es más una sugerencia para ti y para tu director de tesis. Bueno, yo quisiera hacer también una recomendación y para todos. Recordemos que actualmente ya los términos de monocotiledoneas y decotiledoneas están revaluados. Entonces, para cualquier presentación, para absolutamente todos, 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 seamos estudiantes, docentes, etcétera, etcétera, recordemos corregir ese pequeño detalle, ¿verdad? Magnolíopsidas y liopsidas. Muchas gracias. Ok. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. 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 Gracias.